No, esto es un placer, como siempre te digo, es una alegría para mí este momento de compartir los libros, las historias, reflexiones también, ¿por qué no? Hoy, ¿qué trajiste? Bueno, en sintonía, porque como te digo siempre, todo tiene que ver con todo. Te traje un libro, una novela autobiográfica de un autor argentino que, hablando de esto del éxito, él tiene menos de 40 y ya fue seleccionado como uno de los mejores escritores de ficción latinoamericana de los últimos 40 años. Me mata porque Mauro tiene casi mi misma edad y escribió cuatro novelas ya súper premios. Viste, estas son las personas que te interpelan y vos decís, bueno, ok. ¿Yo qué hice de mi vida? Te voy a meter pata. No, pero como justamente todo está enmarcado en un contexto, Mauro viene de una familia de escritores. No, este es Mauro. No, Mauro Libertela, el autor del libro, Un futuro anterior. No, Mauro no. Dígale Libertela porque se va a confundir alguno. Yo me mareé acá. Mauro Libertela es la persona de la que vamos a hablar hoy, un crack, como se dice ahora. Pero bueno, también nació en una familia de escritores. Su papá es escritor y su mamá es poeta. Él nació en México, pero se crió y vive en Argentina, en Buenos Aires particularmente. Entonces, esta es una novela en la que él cuenta mucho, en realidad siempre te va a quedar la intriga, ¿no? De qué es lo cierto y cuál es la ficción. Pero él cuenta toda una historia de amor que vivió desde la época de la facultad hasta, pasa casi más de una década. O sea, el libro recorre toda la historia de él y es muy interesante la historia porque, y acá quiero ver, a ver, qué dice el otro Mauro y qué decís vos. Sobre. Él empezó, o sea, conoce a una chica y le gustó. ¿Y qué pasó? Las cosas que pasan, ¿no? En la vida. La chica se puso de novia con su mejor amigo. Alan, pucha. ¿Querés saber cómo sigue? Decime. Y bueno, la atracción era innegable. Entonces, tuvieron una historia en paralelo, digamos. Rodolfo Capacho, ¿qué hace ahí? Perdón, quiero corregir ahí el... No estamos con Capacho, ¿no? No, no. Ay, Rolo, le mando un beso. Justo ahí le va a escribir. Es el vano, sí, está, vale, amigo. Lo voy a... Mira, pero es una señal del más allá porque eso significa que Rolo quiere que le mande un mail. Porque, viste, Rolo no tiene ni celular, ni redes sociales. Vive acá, así que ahora después le voy a tocar el timbre. A ver si nos podemos tomar unos mates. Sí. Octa, sacale el Rodolfo Capacho que no está ahí. Te estaba... Bueno, nada, eso te estaba contando. ¿Te pasó alguna vez de enamorarte de alguien que... O sea, de la novia de algún amigo tuyo? No. Es un montón. No, una cosa es que te llame la atención, que no es lo mismo que enamorarse, me parece. No, claro, o sea, esto fue un flechazo para amor. Eso fue amor, digamos. De hecho, de vino en una pareja, de vino en un hijo, pero estuvieron muchos años como en la clandestinidad, por así decirlo. Así que eso... Y aparte lo que hace muy fresco a este libro, para mi generación, es que justamente somos... Como somos de la misma generación, tenemos la misma edad, todo lo que cuenta es lo que yo también viví en esa época de la facultad, los... ¿Y a vos? ¿Te pasó? No, eso no me pasó. No me pasó jamás. Los mismos lugares, los mismos bares, las mismas tradiciones, esto que salíamos de la facultad e íbamos a escuchar en vivo a... Bueno, se me borró el nombre. Ahí en el Paseo de la Plaza, a un periodista muy conocido que en esa época tenía un programa de noche. Yo no sé. ¿No eras vos? De esas épocas. El otro día pasé mi presentación de... Ya ven, mira. ¿No eras vos? De esas épocas. El otro día pasé mi presentación de un artista local en el casino hace 20 años. Yo como locutor, presentándolo. Le presentaba a Osvaldo de la Fuente. ¿Son 20 años? Son 20 años. Usted te va a mandar el audio. Mándamelo. Bueno, pero después te voy a hablar de eso porque uno cree que es joven, pero no. Ya no somos tan jóvenes. ¿Yo? No, yo cuando me pongo a hacer este fin de semana me puse a hacer reconto de temporalidad con amigos y de repente era... Hace 20 años, hace 20 años. Es un montón, 20 años. No, yo ya me olvidé todo. Yo escribo la historia cada 24 horas. ¡Oh! Bueno, me alegro mucho. Me alegro mucho. Ahora, te consulto, ¿por qué marcaste esto? Quería traerte esa frase, pero en realidad... Está buena esta forma de señalizar. Sí. Me encantó. La verdad es que, bueno, la historia es muy interesante. Querés saber qué pasa, querés saber si se quedan juntos, querés saber cuándo van a confesar la infidelidad, por así decirlo, la traición a... Al amigo. Al amigo y a todo el grupo de amigos, porque ellos estaban en el mismo grupo, compartían este... ¿Pero es real eso o es...? Bueno, yo estuve viendo entrevistas que dio el autor, Mario Libertela, y él te siembra la duda. Pero sí, sí, o sea, es real. Es real, o sea, porque es una novela autobiográfica, pero justamente está todo novelado. Entonces probablemente algunas cosas no sean literalmente como les dice en el libro, pero creo que conceptualmente esto del amor prohibido y de también... Que uno recién ahí empieza a formar su personalidad, los vínculos, como la amistad es muy importante en ese momento de la vida. ¿A qué edad estamos hablando? Y estamos hablando de los 20 años en adelante. Es una instancia en la que tus amigos son casi tan importantes como tus familias, ¿no? Casi hermanos. Exacto. O sea... Y ellos, en el caso del protagonista con sus amigos, eran muy, muy cercanos. Y el título del libro es Un futuro anterior, y me parece un juego de palabras espectacular, ¿no? Porque, ¿a qué te remite decir, yo te digo, un futuro anterior? Un futuro anterior. O una... Es como una contradicción, o sea... Exactamente, porque estás hablando de un futuro que pasó antes. Pero si te pones a pensar, hoy estamos construyendo nuestro futuro. Porque cada decisión y cada cosa que haces en el hoy, determina de alguna manera o te va orientando hacia algo, ¿no? Y un poco lo que habla el libro, ya, digamos, lo que subyace más allá de la historia, es esta reflexión más bien filosófica, ¿no? De lo que hiciste a tus 20, te pesa en los 30. Te pesa o no, ¿eh? O puede ser que estés re contento en los 30, pero... Yo creo que te pesa, depende cómo lo llevaste. Y depende qué decisiones tomaste, ¿no? Es como hoy. Por ejemplo, si hoy estás entrenando y estás haciendo deporte, es probable que tus 70 sean menos gravosos que si no haces ejercicio. Sí, igual. Más o menos esa es la inversión, si se quiere. Eso es lo que queremos creer. Después, la verdad, que la vida es tan aleatoria que puede pasar otra cosa. Te desvías totalmente, es cierto. Pero lo que voy a decir, me gusta mucho el juego de palabras, este... oxymoron, como dicen, este... es una... nada, una contradicción. Y en línea con eso, marqué esta frase, que es lo que... nada, resumo un poco lo que acabo de decir. Siempre estamos caminando sobre las ruinas de nuestro propio pasado. Lo que construimos hoy, lo hacemos sobre los escombros de ayer. Nada desaparece. ¿Y sí? ¿Puedes repetir? Sí. Siempre estamos caminando sobre las ruinas de nuestro propio pasado. Lo que construimos hoy, lo hacemos sobre los escombros de ayer. Nada desaparece. Igual no coincido con ese tema de las ruinas del ayer. Es como que en las dos tenés cargas de... Negatividad, sí. De negatividad, me parece. Porque es como una visión de que el pasado no te construyó nada. No, al contrario. Por más que haya pasado, puede que sea sólido. Porque hoy somos algo sólido en base a lo que nos fue pasando. Sí, a todos los...